Amigos, buenas tardes, este es su programa Preguntale a Luis, hoy es el día sábado, vamos a prepararnos para hacer una introducción muy, muy amena, para que sepan ustedes quienes son las personas que están en nuestro panel en esta tarde, así que prepárense porque creemos que va a haber algo muy interesante, ese es su programa Preguntale a Luis por el canal 41.2, vamos a ir a un corte comercial, solamente tenemos la introducción para que usted se prepare y llame a sus amigos o sus amigas y inmediatamente les comunique que hay un programa dedicado hacia la mujer, así que por favor no le cambie, vamos a un corte comercial, con nosotros se encuentra el doctor Akiva Rubistán, se encuentra también nuestra consejera Sandra y también se encuentra la pastora Gabriela Mateos, así que por favor no le cambie, vamos y regresamos pronto, en este es su canal 41.2, bendiciones. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Gracias, buenas tardes pastor, bien, gracias, adiós. Hoy es jueves. Casi viernes. Casi viernes, mañana no le van a querer más, porque le quieren mucho, le aman, su familia le ama mucho, pero qué gusto y qué placer tenerlo en ese subprograma y tenemos un tema muy muy interesante sobre la mujer, desde la gestación hasta el punto del casamiento, cómo es su trayectoria, cómo afecta su pasado para que entonces pueda tener un patrimonio muy favorable. Yo creo que vamos a hablar de mucho de la patología, las enfermedades, las causas, los efectos, todos los factores que intervienen hasta el punto de un casamiento. Pastora Gabriela, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Bienes tira? Sí, esperemos que pueda con su español. Sí, voy a tratar, ojalá que se me sale bien. Yo creo que le va a salir muy, muy, muy bien. ¿Originaria de dónde? De Stacto, en California. Stacto, en California. ¿Y cómo está el clima en el Stacto en este día? Ahorita está como por las ochentas. En los ochentas. Estaría bueno ir para allá. Ya. Pero no, se queda en el Summer. The Phoenix. Aquí, muchas gracias. Tenemos a nuestra consejera. Buenas tardes, amadísima hermana Sandra. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, es un tema muy interesante porque vamos a hablar de las mujeres. Me voy a tener que tapar la boca. Es un tema muy especial y muy único. Si todas las mujeres nos están mirando, corran, siéntense y traigan a tu esposo. Y si tienen a sus niños, traiganlo a la televisión porque hoy vamos a hablar de las princesas de Dios. Ah, bien, bien. Nos hicieron pedazos a los hombres. Ahora nos toca, dice un dicho, la revancha es dulce. Dulce. Así que también se estará incorporando el Pastor Elías. Él está a punto de llegar. Así que pase por favor, Pastor. No se preocupe usted. Dicen que en cámara, en vivo, en vivo programa, todo puede suceder, ¿no? Doctor, aquí va. Usted y yo somos hombres y sabemos lo que es el trabajo de una mujer, ¿no es cierto? Cómo se maneja, cómo se conduce a una mujer. Pero sobre todo sabemos también dentro del aspecto bíblico y desde la perspectiva psicológica, cómo afecta y cómo es el desarrollo de una mujer desde su gestación. No sé quién quiere tomar el tema por inicio, desde la gestación. Pastor Elías, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Listo para empezar? Aquí vamos a aprender mucho el día de hoy, así que venimos listos. Perfecto. ¿Ya conocí al Pastor Elías? ¿Sí? Lo conozco. Perfecto. Muy bien, le queremos dar la bienvenida al Pastor y esperemos que esto sea de mucha bendición. ¿Quién quiere abordar el tema primero? Bueno, hablemos de las mujeres hoy, desde su gestación, ¿verdad? ¿Quiénes son más sensibles en la gestación, niño o niña, varoncito o varona, ambos son iguales? Con relación a la mujer, yo solo sé que no sé nada. Ah, ¿quién las entenderá? No. Difíciles de entender, difíciles. Es más fácil entender los originales de la Biblia en la mujer. ¿Sí? No tiene que dar una banderita. No quiere hablar. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de una niña, de una mujer que fue gestada, que estuvo en el vientre de una madre que se dio rodeada de los siguientes factores? Vamos a hablar de drogas, alcohol, violencia doméstica, que su entorno era bastante rudo. ¿Cómo es, qué es el sentir de este bebé en el vientre de su madre? Bueno, como un varón también, ¿verdad? Los efectos biológicos y psicológicos o psicobiológicos serán los mismos. Ok. Ah, los mismos que el varón. Sí. Perfecto. No, estoy tratando de simplificar el asunto porque es complejo, pero la mujer va a procesar todas sus experiencias diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Ok. Me han dicho algunos de que somos biológicamente lo mismo adentro. ¿No es cierto? El cerebro de la mujer, bueno, el cerebro del hombre es más o menos así, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, los dos se juntan y hacen un cabezón. No, perdón. Los dos se juntan y se conectan a través de un elemento aquí en el cerebro que se llama corpus callosum. Ok. Más o menos es así fino para el hombre. Entonces, cuanto más grande o más ancho el corpus callosum, más emocional es la persona. Ok. La mujer tiene el doble. Ah, tiene el doble. Tiene el doble. Perfecto. O sea, que fuimos creados realmente diferentes en ese aspecto. Entonces, cómo el hombre va a procesar es diferente a cómo la mujer va a procesar. Ok. Eso significa que tiene una doble impresión de los efectos o de los factores exteriores. No, no tiene una doble impresión. Tiene una impresión que el hombre le es imposible. Ok. Es un... Está... ¿Por qué mi mujer, mi esposa, mi hija actúan de esa forma? Es imposible de entender para el varón. Puede intelectualmente tratar de comprender, pero aquí y aquí no. No lo consigue. Entonces, bíblicamente, pastor, ¿cómo ve la Biblia a la mujer? ¿La ve igual que el hombre o diferente? No, pues totalmente son diferentes, ¿verdad? Desde el principio, como yo nos creo, nos quedó diferentes. El hombre es de una forma y la mujer, desde ahí está empezando por la costilla. Y aún, si tomamos la vida de Abraham con su sierva, yo no creo que la esposa de Abraham, Sarai, Abraham hubiera permitido que ella se fuera a tener relaciones con otro hombre para tener un hijo. O viceversa. Entonces, desde ahí creo que en el carácter, en la forma, Jacob tuvo muchas mujeres. Entonces, desde ahí creo que la perspectiva de un hombre y una mujer son totalmente diferentes. Y no es de ahora. Es desde que Dios nos creó desde un principio. Entonces, obviamente, los traumas, las situaciones, en mi experiencia, yo pienso que la mujer, como dice, es un dolor de aquí, Abraham, que tiene tal vez una diferente percepción. No es que sufra el doble o tenga la doble capacidad o sea más sensible en doble manera que el hombre, sino que también, para mí, yo creo que ellas sí son muy fuertes en áreas sentimentales y emocionales, como que vienen con una capacidad aún de asimilar más las pruebas, las luchas y las situaciones difíciles que con ellas vengan. Y, obviamente, pues, hablando desde la niñez, de dónde ellas fueron formadas, es algo, ¿verdad?, bien complejo explicar un poquito los trastornos más que una mujer puede explicar. Consejera. Pues ya me estoy agarrando. ¿Ya? Sí. ¿Dónde encuentra mayor la problemática cuando está en sus visitas? Bueno, primeramente quiero hablar de que, si me voy a Génesis, cuando Dios dio la mujer, cuando crió Dios en la mujer, miró, ¿cómo la crió? Porque él ya tenía nombre y la miró y dijo, no es bueno que este hombre esté solo, ¿sí? Entonces, y comenzó a hacer, crear algo tan maravilloso. Entonces, bueno, le dije que este es un tema tan hermoso porque somos una creación. Yo trato de imaginarme cómo Dios había pensado, porque dice que cuando creó al hombre, lo creó a su semestre, algo así. Entonces, cuando creó a nosotros la mujer, trató de darnos todo lo que él pensó que le hizo faltar. ¡Wow! Eso tiene un sentido argentino de superioridad. Lo hay que hacer percibir a miles de kilómetros de distancia. Hay que traerlo. ¡Pero siempre recuerden que también a ella le dio la misma autoridad que le dio al compañero, ¿verdad? Bueno. Sobre los animales y todo lo que había, ¿no? Entonces, yo digo que nos crió, hizo algo maravilloso porque venimos con tantas cualidades y podemos notarlos. Sobre todo, un hombre está manejando y él tiene que ir manejando, poniendo atención, ¿verdad? Y nosotros estamos manejando, hablando por teléfono, poniendo, venga, podemos hacer muchas cosas. Y chocan más también. ¡No! Esa es una estadística equivocada. ¡No, no, no! Hacen chocar más. That's true. Bueno, pero, ¿qué es lo que pasa cuando una mujercita está en el vientre de su madre? ¿Le afecta lo mismo que le afecta al varón? En mi vista, es lo mismo, es donde ellos están desarrollando. Bien. Un niño, y discúlpeme, ahora tengo que hacer este, echar mano de lo que hemos hablado del varón. Un varoncito fue violado. Una niña es violada. ¿Quién tiene mayor sufrimiento? Y no estamos hablando por el, ¿quién va a sufrir más? Sino, ¿tienen la misma percepción de sufrimiento? Es, es, aquí vamos a necesitar la ayuda de nuestro doctor, pero yo quiero explicarle un poquito. La mujer tiende a hablar. Tiene más oportunidades de sanar. Ok. Y el hombre trata, hasta este momento no sabemos la razón, ¿por qué el niño con los problemas no comenta que fue dañado, que fue molestado? Entonces, la opinión del doctor, yo la respeto mucho y quisiera que me dijera. En los Estados Unidos, la mujer tiene más oportunidades de expresarse. Pero en la cultura hispana, tanto la niña como el niño, carecen de la misma, de esa oportunidad. Eso es un hecho. La oportunidad la tienen, pero ellos no la desarrollan, no la, no lo practican. No sé si siquiera hay oportunidad. Ok. Porque esas cosas, si esas cosas suceden, no se abran fuera de la familia. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Las niñas y los niños sufren de la misma forma. El niño va a tratar de hacer, ¿cómo se dice en inglés? Try to make sense. Va a tratar de racionalizar lo que pasó. La niña, la niña va a emocionalizar lo que pasó. Por causa de que el cerebro es diferente. Entonces, si el niño no hace sentido de lo que pasó, entonces viene el trauma. Y luego vienen las reacciones que son post-trauma. De donde viene el post-traumatic stress disorder. La niña va a tratar de emocionalizar. Entonces, cuando la niña crece, va a tener esta idea de que cierto tipo de conducta está relacionada al amor. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer se casa con un hombre o vive en una familia donde los padres son abusivos? Y una mujer crece y no puede cortar el cordón umbilical con los padres. Y a pesar del abuso de los padres, es porque los padres permitieron que la persona que abusó de la niña permanezca en el núcleo del hogar, de la casa. Y eso es muy común en las familias hispanas. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué hace eso? En la mente del varoncito, eso no va a tener sentido. En la mente de la mujer, entonces la mujer va a crecer con ese sentimiento emocional de que, aunque me abuse, alguien me abuse, debo mantener a esa persona siempre. O sea, los dos experimentan, tienen la misma experiencia, pero no los dos interpretan de la misma forma, no pueden. Y tienen diferente tipo de dolor. Diferente de un pueblo. Esta niña se llega a casar. ¿Cuál es su futuro? Que haya sido violada. ¿Qué pasaría, doctora Gabriela? Pues de lo que yo pienso es que, si ella fue abusada, ella fue violada, y como dijo el doctor, que esa persona se queda en el núcleo de la casa. Entonces, aun si su esposo le hace daño a ella, ella lo va a aceptar. Ella lo va a seguir, así es mi vida, así debe de ser. Y ella no lo va a procesar, no va a decir que esto me está dañando y así no debe de ser. Porque, como dicen los doctores, que no, ella no lo puede procesar como es un daño, que eso es mal tener la persona que me abusa en mi familia, en mis núcleos, ¿verdad? Entonces, ella no lo va a saber hasta que ella puede ser iluminada por el Espíritu Santo, por las Escrituras, por buscar ayuda de un doctor, de un psicólogo. Entonces, ella no va a poder saber esas cosas. Porque ella, en su forma de ver, así es la vida y así tiene. Ok. Pastor, usted tiene una gran experiencia en cuestiones de sanidad del alma. Bueno, sí, a veces hay que tener cuidado, no todos son demonios, o a veces uno lo espiritualiza todo, ¿verdad? Pero, supongamos una jovencita que fue abusada por un tío. Y la experiencia del abuso era cuando el tío estaba viendo televisión, él la agarraba así y la ponía a su mano izquierda y la traía hacia él. Y al sentir ese abuso, primero, esa inocencia, ellos no saben lo que está sucediendo realmente, ¿ok? Porque no tienen esa enseñanza, tal vez, en casa. Y creo que eso es lo que debe uno de enseñar a sus hijos, ¿verdad? Hasta qué grado, hasta dónde, cómo es la interacción con el tío, con el primo, con el familiar. Esa mujer se casa y puede suceder en la iglesia, como puede suceder en la sala de su hogar. El esposo se sienta igual como tal vez presentaba el tío. Y luego él le hace el brazo también así. Pero eso tiene recuerdos tan fuertes a la mente de ella, que nosotros le podemos llamar argumentos, o algo que le impide a tener esa relación más sana. Y afecta a la relación. Entonces, tal vez, ahí no es que haya una guerra espiritual para sacar todo eso. Es algo que está en solución, en su mente, en su recuerdo. Y creo que más que nada se necesita confesar, nada más. Y sanar eso, porque realmente, en nuestra cultura, más que nada, yo creo que en todos lados, no tanto es, se cae a mucho uno eso, porque es el tío, un familiar, un ser querido. Y a mí me ha tocado, en muchos casos así, donde a unas madres todavía dicen, no, es que eso es muy común. Y mejor no, porque es mi yerno, es mi primo, es mi, o es mi hermano. Ahora, Pastor, en estadísticas, ¿dónde hay más violación? ¿En los varoncitos o en las mujeres? En las mujeres, aún bíblicamente, creo que en la Biblia se habla más de abusos hacia las mujeres en el área sexual que a los hombres. Entonces, creo que ahorita, en este tiempo, la consejera quiere decir algo. Sí, estadísticamente ahorita, el niño es más abusado. Eso es lo que iba a ir a decir, que antes, creo que más las mujeres, más en la Biblia se mencionan abusos con las mujeres, pero ahorita, en este tiempo, es la razón, cuando estamos... ¿Abuso sexual? Abuso sexual. ¿O de hombre? Es que abuso sexual no es penetración. No necesariamente, y claro que lo tenemos que explicar. Viene desde el tacto, viene la penetración, o viene también entonces las imágenes. O también puede ser de que existen muchos hombres que permiten que el niño lo estimule a él. Entonces, eso también es un abuso. Es un tipo de abuso. También quiero decir un poquito más sobre el tema. Usted preguntó, esta mujer se caza. Tiene muchas probabilidades que no llegue a cazarse esa muchacha. ¿Por qué? Porque viene lastimada, está levantada. Esa muchacha puede ser una mujer que aprende a agarrar amor, está tan confundida, que está pensando que es la única manera que yo sé, que hablar el amor, que agarrar el amor y las carencias. Yo quiero compartir algo muy rápido. Y para esto voy a necesitar, doctor. El cerebro de nosotros, sabemos, hay muchas mujeres, o jóvenes, que dicen, yo no sé si yo fui molestada de chica. Ok. Yo tengo un pensado que tal vez algo me pasó. Al momento que se está gestionando, esto no es una pregunta normal para una persona sana que no haya tenido un tipo de molestación. Cuando eso viene, es muy seguro que si haya sido molestada esta muchacha. Donde yo cuento al doctor es, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es tan fuerte que nos protege, que nos bloquea. Al dolor, al dolor. O esa experiencia negativa. Ah, sí. El cerebro trabaja en protección hacia el dolor. Tiene el objetivo de protegerlo. Ok. Pero debe ser procesado. Por eso habla el pastor lo que la Biblia dice de la confesión. La confesión no es que es como ir a un sacerdote romano católico y contarle todo, sino la confesión es simplemente la declaración y la habilidad de poder ser vulnerable delante de otros y decir, esto a mí me pasó. Y hay poder en la vulnerabilidad. Ok. La vulnerabilidad te hace sano y te da el poder de sanar a otras personas. Entonces la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero también porque hay un buen propósito, porque allí hay sanidad. Entonces, si no procesamos, entonces eso es lo que produce después las enfermedades mentales. Ok. Pero si das la posibilidad de procesar a través de la conversación, inmediatamente después de que haya surgido el acta, esa persona no va a sufrir de problemas mentales. Si hay la confesión. Si hay confesión, quiere decir que si hay conversación entre el niño y la niña que fue abusada, inmediatamente después del abuso, Ok. Entonces, si hay sanidad, no hay enfermedad mental. Pero si hay supresión y represión, que las supresiones uno suprime y los demás lo reprimen culturalmente porque en la familia no se hablan de esas cosas. Entonces, más tarde en la vida, 20, 30, 40 años, Para la sanidad. Eso va a explotar. Ok. Es como una olla a presión. A un tiempo va a explotar. La olla a presión, si lo dejas en el fuego y ahí está el fuego, a un día te va a explotar. ¿Una mujer violada puede volverse desidiana? Sí. Porque es una conducta puede mirar al sexo opuesto como en el beso. Ok. Y mirar al sexo femenino. Al mismo sexo. Como la otra vez a alguien que puede confiar. Entonces, no quiero decir que se puede convertir en desidiana. Puede tener una desorientación. Ok. Puede tener un problema en distinguir. Ok. Hay un desorden, hay un desequilibrio emocional. Entonces, tras su dolor, necesita refugiarse en alguien. Consolarse en alguien y le encuentra a veces en el sexo. En el mismo sexo, ya que el contrario sexo ni el asimón le ofendió. Pero, ahora, ¿qué sucede? Afecta de la misma forma una niña que fue violada a una niña que se desarrolló desde su feto, desde que era feto, dentro de las drogas. Nuestra comunidad aquí en Arizona está muy lastimada por las drogas. ¿Es la misma grado de afecto? No las mismas áreas, pero el mismo grado de afectación. No sé, y estamos hablando más de las enfermedades. Lo que pasa es que la gente piensa que la enfermedad mental es solamente a nivel mental, que es intangible. Pero lo que la gente no entiende es que dentro de nuestro cerebro tenemos como avenidas. Sí, que comunica una neurona con la otra. Tenemos 10 trillones de avenidas. Ok. Eso es un número grande, totote. Y cada vez que yo interactúo con alguien, bien o mal, esas avenidas se van... Ok. Deshaciendo. Hay partes del cerebro donde totalmente mueren después de un evento traumático. De la misma forma que si de niño es... Los padres utilizan drogas y cosas así, también hay partes del cerebro que mueren. Ok. Por eso hay veces que hay gente que ha sufrido tanto, 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 que a menos que Dios haga un milagro. Yo como psicólogo, te voy a decir, yo como doctor, no hay doctor que lo pueda ayudar. ¿Solamente vivo? Solamente. ¿Sol de restaurante? Pastora, Gabriela, ¿cuántas mujeres se ha enfrentado usted, ha conocido, que pasan por la misma experiencia de sufrimiento hacia el abuso sexual o dentro de las drogas? Que es una enfermedad prácticamente porque la vino arrastrando desde la afectación. ¿Su mujer es hoy que conozco si tiene? Casi, 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 cada persona, básicamente, tiene, es a lo mejor sexual, o es el abuso sexual o es el abuso de drogas. Ok. Yo me encuentro que cada persona tiene uno o otro. Lo va a tener, uno o otro. Violencia doméstica. Violencia doméstica. No tanto que fue agredida, sino que estuvo dentro del núcleo de la violencia doméstica. Pastor. Bueno, aquí ya hasta las mujeres le pegan a los hombres, ¿verdad? Y a las estadísticas también impresionantes, pero creo que estamos en un país donde sí se ha controlado mucho a comparación del país donde venimos, donde eso es casi muy natural, las malas palabras, las groserías, y obviamente es como una esclavitud, si no entiendes, de atar a las personas y donde el más grande o el más valiente tiene el control en el hogar. Y los hijos sufren, no necesariamente golpe, se ha llegado a tal lado que es obviamente prohibido tratar de levantarle la mano a sus hijos o a alguien que... Entonces es algo que se ha, se ha, este... Los hombres han abusado de eso y obviamente se están pagando las consecuencias en este tiempo. Pero los traumas del abuso doméstico, apenas estuvimos escuchando a una señora que vivió hasta dos meses en la calle, huyendo de su esposo aquí en los Estados Unidos. Y gracias a Dios encontró una iglesia, la trataron, aceptó a Cristo ella y se recuperó, pero es tan perjudicial en los niños como en los adultos. Doctor, quiero decir algo, las iglesias, hay iglesias hispanas grandes, total, con buses 3, 4, 5, hay pastores que manejan Audis y Mercedes, nuevos de daño, pero ninguna iglesia cristiana evangélica es banter, tiene un shelter, un refugio para víctimas de violencia. Es una vergüenza. Yo conozco hermanas que, conozco específicamente a una hermana que el marido casi la mata, porque la hermana iba a denunciarlo al marido porque el marido estaba violando a la hija, que tenía 12 años. Y entonces ella hace la denuncia, el marido va a la cárcel, después de 3 días sale y se aparece en la casa a pesar de la orden de manejamiento. Entonces ellos se tienen que escapar, porque el marido, hasta a la hija y a los hijos querían llenarle de golpes y quien sabe hasta matarlos. La hermana tuvo que vivir en su carro, en la calle, porque las iglesias son inoperantes, o ineficientes, con el tema de la violencia doméstica. ¿Y sabe qué pasó? Child Protection Services no le importó porque los niños dormían en la cama, vino y se lo quitó todo a la madre. ¿Y sabe qué hizo? Se lo entregaron al padre. ¡Ay, ay, ay! Y se lo entregaron al padre, que acababa de violar a la niña. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿de qué sirve que tengamos iglesias de 2, 3 millones de dólares y no tenemos un lugar donde recibir a los hermanos, a las hermanas que son muchísimas? Bueno, sí tiene sentido, porque tenemos un lugar para gozarnos. Sí, pero ¿y para ayudar? ¿Para amor al prójimo? Bueno, pero el gobierno tiene los childers. No, no tiene, pastor. Usted no tiene idea de lo ineficientes. Sí, está en este hogar de colores. No, pastor. La señora que es de guatemalteca, estuvimos hablando con el consulio de Guatemala, ella dijo que no hay programas para sus hijos que no tenían seguro. Pero sí, hubo una iglesia que obviamente un hermano en su casa la corrió, la ayudó, se restauró y todo. Ella tiene papeles por la visa que está dando. Hay mucha ayuda para eso, pero realmente yo estoy de acuerdo con el doctor. Somos inoperantes en esa área, una por información o por temor, porque sabemos que nos podemos meter en demandas o en cosas así. Pero creo que necesitamos, necesitamos preparar, dar ayuda. No solamente violencia homéutica, el abuso sexual es muy común. Es tan preocupante porque la mayoría de los matrimonios son difusionales. Un padrastro llega, se casa con la hermana, que ya tiene cuatro hijos de otro esposo. Y tiene una hija de 15, 18 años. El padrastro nada más tiene un año, dos años conociendo a la hermana. Habló así porque es una realidad. Pero la muchachita tiene 16 años, 15 años, y mientras se va la hermana a trabajar y él a veces descansa, va y acosa a su misma hijastra. Entonces la iglesia mismo está rica porque hay mucho matrimonio difusional y que están sucediendo esas cosas. Una niña violada puede convertirse en prostituta. Y que están corriendo de una molestación porque la mamá no le hizo caso cuando le avisó que algo estaba pasando. con el papá o con los lagartos, o con el abuelo o con mi hijo. Así que sí puede haber una afectación y el grado es muy alto. Y yo quiero tomar este tiempo. Yo quise saber cuál es mi cámara porque yo quiero hablar. Yo creo que es esta, licenciada. Y decirles, tus hijos son un regalo del Señor. Y esto es algo muy frágil para mí hablarle a una mujer. Cuando su hija viene y te dice, mamá, me tocó raro, me sentí rara, ponganle atención. No la regañen, no la golpeen. Amáblele a la niña, díganle, qué bueno, estoy orgullosa que vinisteis a contarme. Porque es donde comienza. Nosotros tenemos que creerle a nuestro hijo. Si el niño te está indicando que algo pasó, dame la atención, busca ayuda porque esto está pasando en nuestra gente por falta de conocimiento, de prevención y de educación. ¿Cómo se puede investigar de una manera muy neutral para encontrar la verdad absoluta si en verdad el familiar está molestando o no está molestando a mi hija? ¿Hay algunas técnicas? ¿Hay algunas oficinas? ¿Hay algunas...? Porque uno no quiere tener un problema, pero no puede cerrar los oídos a los que estoy escuchando. Primeramente, tenemos que llevar a los médicos. La teoría se está utilizando, hay tanto problema familiar, interfamiliar, que los médicos tienen unas personas que son especialistas, coordinadoras de salud. Cuando usted va al médico, cuando regular las enfermedades que nosotros desarrollamos, es a base de algún trauma, de algún problema psicológico, alguna relación, algún problema familiar. Entonces usted va al doctor y le dice, mi niña me contó esto y creo que lo le dice. El doctor la va a mandar a alguien mismo, tiene que haber intervención. Ok. Van a traer a los especialistas y después la mandan a un consejero o con una persona que... Especialista para determinar si en verdad ha habido abuso o no ha habido abuso, ha habido tacto, no ha habido tacto, etc. Y sí, perdón, este es un tema bien tremendo. Quiero decirles que esto está pasando en muchos hogares. Y es bien importante que tú sepas, si vete a la escuela, habla con el director, vete con tu pastón, habla con tu pastón, pide ayuda. Ah, ¿te puedo contradicir? Vaya nada más al gobierno. Los pastores a veces somos muy negligentes en nuestras facultades y queremos entonces no generar un problema si lo hacemos más grande en este caso. Porque ha habido casos donde ha habido el cubrimiento de faltas a la moral y cuando aún se sabe que la persona y el pastor ha ocultado tal falla y no se ha solucionado el problema, se ha acrecentado el problema. En eso, claro, tiene la razón en un sentido, pero quiero reconocerlo como pastor que hay a veces una ayuda más profesional dentro de esas áreas simplemente por la razón que no todos los pastores estamos preparados para enfrentar o diagnosticar o encontrar una verdad. Y entonces... Le voy a dar un ejemplo del cual yo fui parte. Me permite un segundo. Hay muchas personas que nos están llamando y la forma de podernos comunicar con ustedes es vía texto, no es vía teléfono, haciéndole llamada. Por favor, si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, háganla por favor vía texto. Voy a pedir a la cabina que ponga por favor que es vía texto para poder contestar las dudas que tengan. Así que queremos ayudarle, queremos responder sus preguntas, pero por favor envíenlas vía texto porque mucha gente está llamando y creo que se quedaría con la pregunta en el aire, doctor. Yo le voy a contar un caso del cual fui parte. El padrastro, como uno mencionó al pastor, violó a la niña que estaba en sexto grado. La niña se lo dice a la mamá, la mamá no se lo oyó, la niña se lo dice a la maestra de la escuela dominical, la maestra de la escuela dominical se lo dice al pastor. Esto ocurrió en mesa. Ok. El pastor le llama al padrastro, a la mamá y a la niña, y a la maestra de la escuela dominical, oran, oan de repente, y dice, el señor ya la sanó, y esto se queda aquí, nadie tiene que decir nada a nadie. Es el problema. Ok. Un año después, la hermanita menor, que estaba en tercer grado, fue violada por el mismo padrastro. Pero esta niña, fue mucho más sabia que todo, después se lo dijo a la maestra. La maestra llamó a Chávez, y se la llevaron haciendo análisis, y el psicólogo que hace análisis, en este caso se llama psicólogo porénsico, yo soy psicólogo. Y hay técnicas especiales para descubrir. Viene el Child Protected Services, y le entrevista al padrastro, lo arrestan, le entrevista a la madre, lo arrestan, la madre cuenta que el pastor sabía también, y la madre cuenta que la esposa del pastor sabía también el abuso. El Child Protected Services se va y arresta al pastor y a su esposa. Es una iglesia grande en mesa. ¿Qué fue lo que se ha ganado con eso? Bueno, se empeoró el problema. Se empeoró. Y no estoy en contra de los pastores, porque yo mismo soy pastor por 20 años. Lo que estoy diciendo es que a veces los pastores, como que tratamos de solucionar todo en una área, y nos olvidamos de la otra área. Como dijo el pastor, no todo es demonio, sino son de tratamiento de otra forma, y es ahí donde los pastores tenemos que reconocer que somos excelentes en una área, pero por la otra tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de profesionistas, de especialistas en la materia, y bien, yo creo que por salida de nuestros niños lo tenemos que hacer. Consejera. Tengo algo para todo pastor, para todo el responsable, que es donde se congrega nuestra comunidad. al momento que usted no está haciendo nada por este niño, por esta familia, usted está cubriendo al criminal, está cubriendo al molestador, porque ese molestador va a molestar a su hijo, porque a cualquier niño que se le acerce, le va a hacer lo mismo. Es un peligro. Si una persona, hay una queja, tenemos que tomar acción, porque de otra manera, usted que está protegiendo, es amonestar al criminal. Me consta que un pastor tuvo una denuncia de molestación sexual y el pastor se atrevió a llamar a la policía para que se investigara sin hacer ningún cargo, sino para que se investigara por eso que estaban muchas cosas por fuego, sobre todo la salud de estos niños y él se atrevió y no recuerdo si el caso realmente la persona era inocente, pero se atrevió a hacerlo. Yo creo que los pastores no estamos acusando a nadie, lo que estamos es acudir a los recursos, a las autoridades para que entonces haya una salida. Le dicen romanos que César carga la espada con un propósito que es el de aplicar justamente. El gobierno, los jueces, ellos cargan la espada dice el romanos justamente con ese propósito. Me permiso un segundo, alguien que insiste en que quiera llamar por teléfono, le voy a pedir a mi esposa que por hoy tome esta llamada fuera de... Yo creo que es un caso un poco de necesidad y no queremos ser negligentes en ello. ¿No? Un segundo. Adelante, doctor, por favor. Yo estaba diciendo más la necesidad de que el clérigo se sienta tranquilo delante de Dios que si va a César para que haga uso de su espada e imparte su espíritu, es parte de la obligación espiritual del pastor porque se lo manda la vida. Hay una ordenada. Yo estaba en base en los casos y he conseguido un teléfono y se ha reportado. Gracias a Dios no ha pasado mal pero ya está en manos de las autoridades y después hay una investigación y la joven perdona, no llegó a un grado más que el parácto es que llegó a Herbius en vez de meter sus cuatro se metió al otro. Pero no pasó más y la ley a un hijo le dio a él simplemente una vigilancia que no va a pasar a más. Entonces creo que uno tiene que dar esos números y hacer esas llamadas. Yo lo haría realmente dependiendo también hasta dónde, ¿verdad? Porque uno también tiene sentido común cuando ves que en verdad es algo que ya se está saliendo de las manos y el corazón de las personas en realidad. Porque al final le cuesta si tú como pastor eres el último que lo sabe, tú ya lo sabes diez personas, pues también tienen que ir adelante que tú ¿me entiendes? Tienen una situación y tú le estás dando la solución que están estos números tengas, llame, ya no quiero escuchar más. Solamente ustedes saben lo que están pasando. Pero déjenme leer un pasaje de la Biblia. Una vez prediqué de esto, Jesús dijo, también les digo, esto está en Marcos 4.21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almuerzo o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Y eso es lo que le enseño y que el pueblo, el corazón de la gente aquí puede haber un hombre que esté luchando con esa ansiedad de estar abusando, más de ver con la fotografía o de meterte en cosas que no están. Cada vez que temprano eso oculto va a ser manifestado. A tu esposa se pueda aportar o esa niña puede hablar porque tiene que hablar un día y delante del Señor no nos podemos esconder. Así que, tu mamá de verdad está en la cual lo enseñó viviendo en su voluntad, entregándole la vida a Él y vivir como Él al lado de nuestro hermano. Perfecto. Pastora Gabriela, difícil el problema. Sí, muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo podemos tomar la iniciativa para tener una sanidad o una restauración? Ah, de mi opinión, sé que es difícil, pero cuando la niña viene y le dice a su papá que es papata y el papá dice oh, ok. Y aún trata a a ayudar a la niña a resolver el problema. Verás, como nunca sobrevivo, Porque la niña vino a sus padres y le dijo que esto pasó conmigo. Nuestros papás atacaron a esa persona y lo atacaron de la familia del núcleo, pero a tiempo regresó. Y la niña como que ok, me hizo un daño y por un tiempo se no hay y luego regresa. Entonces, ya cuando la niña estaba sintiendo mal o algo estaba pasando y mi mamá y mi papá ¿qué tiene? La niña no tenía ese como la confianza de que le otra vez qué estaba pasando o aún sí oh, me siento enferma porque el caso es lo que hizo nuestro papá. Entonces, nosotros como padres como hermanos mayores, ministros de autoridad, si algo pasa y nosotros no le explicamos a la persona por qué enteraron otra vez o por qué lo estamos en la montrán, esa persona ya en matrimonio cuando le responde hace algo malo que le duele a la respuesta y no le manifieste. No va a tener esa confianza en nadie que decirle esto me molesta, esto no me gusta. Entonces, esa mujer se va a quedar enterada, va a sufrir y se va a sentir estrapada y como dicen los doctores de Chique, es como una olla que tal vez un tendrano va a sufrir. Y muy feo, muy malo. Este es un caso que quiero compartir un poco. Entonces, hay micro, muchas chicas que se dieron cuenta por qué estaban embarazadas. Ellas habían sido molestadas por el parasto, el hermano había sido molestado por el parasto, las cosas no les creyó, concluyó con el parasto y los dejaron solitos a esos niños sin nadie, ni un pastor que ya, o el pastor de su vida que no quería involverse. Y tomó un grupo de profesionales con un corazón grande que yo les llamo ángeles a todo aquel que toma el tiempo para ayudar a un ser humano con dolor y con sufrimiento tiene que ser un ángel de todos y es como ellos pudieron tener un lugar donde vivir ¿por qué? Porque los dejaron a dos niños solitos, uno de 12 años y un niño de 9 años y la mamá todavía diciendo que era mentira que era mentira y los dejaron y los abandonan. Tenemos que estar más evocados y tenemos que aprender más prevención. Qué bueno que dices eso. Este es un caso claro donde la mamá estaba tan enferma mentalmente que no hubiera sido mejor que no hubiera tenido niños. entonces porque la mamá yo le puedo asegurar que esa madre sufrió abuso sexual de niña no supo cómo resolver el problema y terminó perpetuando el problema que ella trajo porque no lo arregló aquello que dijiste hace unos días creo que fue la semana pasada la gente tiene problemas en el matrimonio o los problemas que tuvo de niños y que una vez casados no se atrevieron a resolverlo. Consejero usted dijo una verdad hace un par de programas pasados somos las consecuencias del medio que nos rodea lo dijo en otras palabras finalmente esto es así que si a varón si a niña obviamente va a terminar mal si está en un núcleo insaludable que podemos hacer ante esta problemática vamos a hablar de soluciones sobre una niña que fue violada una niña que está dentro de las drogas o una niña que se encuentra en un núcleo de violencia doméstica soluciones yo le mencioné anteriormente que el maricó pasada tiene un centro de recursos de recursos que yo pienso que todas las iglesias tenemos que tener usted puede poner shelter van a salir toda la lista de los shelters puede poner violencia doméstica van a salir toda la lista es únicamente comunicarnos educarnos para poder ayudar porque el factor es responsable de cada persona que se sienta en esas bancas entonces tenemos que estar preparados yo le voy a decir a mi experiencia con la corte no hay un refugio en Arizona que sea totalmente marcado por cristianos porque en el refugio que te da al estado después de un tiempo tienes que salir tienes que salir ah ya se la o sea que se botan a la calle con tus hijos ¿cuánto tiempo pasa pastor y esto es ciencia cuánto tiempo pasa de una mujer que sufre violencia doméstica hasta que llega el tiempo que se puede mantener a sí misma 11 a 18 meses pero a los 3 meses la botan a la calle no hay un programa un shelter un refugio para víctimas de abuso sexual o de violencia doméstica hecha por cristianos yo no sé por qué nadie no lo ha hecho después de todo hay hasta dinero del gobierno para para crear uno pastor usted le gusta muchas tareas de sanidad creo lo que dice Lucas 4 18 o lo que Jesús dijo el Espíritu al Señor está sobre mí por cuanto me he hundido para dar buenas nuevas buenas nuevas o sea el Evangelio es es palabra buena ¿no? a los pobres me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año a dejar darle al Señor creo que creo que las iglesias estamos viendo esto hay jóvenes como dicen ser sanos padres que lo abandonaron palabras de mal tanto golpes con las palabras golpes físicos creo que la gente viene a recibir eso a las iglesias pero tristemente a veces a veces lo que se topan es con pedagas y con obligaciones y con carga más que más que venir a ser sano entonces esa información y dar las buenas nuevas designación realmente como Jesucristo lo hizo con la mujer samaritana seis maridos a cinco y a qué hora tienes no estudio o sea creo que habían pasado unos problemas tan fuertes problemas en la educación sexual abusos tal vez una mujer que tal vez no valía nada porque llegó al pozo de Jacob a sacar agua cuando no había nadie o sea no que tenía amigas que iban con ella acompañarla es que aún la sociedad la había despreciado eso se da en esa imaginando eso que estaba sucediendo ahí pero Jesús le sanó el corazón y le digo que hay que beber de agua y mira y habló tal vez con tanto amor que después de recibir esa sanidad creo que la gente puede venir y el mal ostentar alabar a Dios y ser parte de una congregación en donde en verdad ha recibido sanidad pero tristemente llega mucha gente buscando eso y no lo encuentra y pasan años y después vuelven a caer y a veces son los que te traen problemas dentro de la congregación gente que empieza a abusar gente que empieza a hablar mal de alguien porque no ha podido perdonar a los mal de todos se le aumenta se le incrementa más dolor se le pone más lesiona la herida pero creo que eso es es básico somos llamados a hacer lo que el señor dijo a sanar a los que lo han dado del corazón y creo que hay años pasadas en la biblia que podemos usar para llegar al corazón de esas personas y sanarlos bueno obviamente usted que nos está viendo hay algo sobre la mesa muy claro número uno tenemos que identificar cuáles son nuestros valores has cruzado por abuso sexual has cruzado por violencia doméstica has cruzado por un hogar donde ha habido drogas es muy seguro que ha habido una pérdida de valores yo creo que la autoestima está muy deplorada yo creo que hay ciertos funciones emocionales trabajando no al 100% como empezamos a encontrar la solución hay que aceptar una realidad que la vida que estamos teniendo no es del todo plena bien como Dios quisiera o simplemente comparado con otras personas que son felices aunque de una manera superflag pero gozan de un tipo de felicidad hay que reconocer el grado de daño que tenemos número dos busque ayuda en que área por favor usted puede ir al internet usted puede ingresar a las páginas del gobierno del estado de Arizona verdad y puede buscar el tipo de ayuda esa es una herramienta que está a su alcance pero hay algo más importante que también ha dicho el pastor Elías vayamos y acudamos a Dios vayamos y acudamos a Dios y no tan solo en el aspecto para encontrar una integración a un núcleo de personas sino principalmente porque necesito que haya una integración de valores en mi vida y es Dios el único que los puede traer ahora si usted ve que todavía ha habido secuelas por favor busque consejería por favor busque consejería este programa se ha hecho con el único propósito de que usted pueda encontrar herramientas porque una vez que una persona que se ha entregado a Dios se ha rendido a él obviamente podrán haber todas secuelas siempre van a haber secuelas el pastor dijo son los que vienen a la iglesia y luego crean problemas y luego el pastor hubo una pregunta en la biblia dice ya no hay acaso aceite en Galahad yo me acuerdo que una vez fui con mi abuelo a cortar algo y uno de los peones se cortó ese mismo con el hache ok entonces empezó a sangrar mucho mucho el pie y mi abuelo quita quiero ser que es como que es aceitoso y derrama sobre la herida ok que pasó se detuvo la hemorragia y esa es la herida la biblia dice que el Espíritu Santo como así llegamos a la iglesia nosotros con hemorragias internas si permitimos que el Espíritu Santo se extienda el puede para nuestra monarquia y eventualmente curar siempre me recuerda a mi pueblo el pueblo de Israel que cuando estaba en Egipto por causa de la soberusión y la humbre por causa de la angustia del Espíritu dice en Éxodo 6 9 no conseguían oír la voz de Dios a través de Moisés pero llega la gente y no se les habla o no hay un programa donde se les ayude a sanar espiritualmente y no solamente oír una predicación ok porque no importa si esa persona se va todos los días a la iglesia si esa persona tiene una hemorragia emocional si tiene una angustia espiritual no va a oír la voz de Dios aquí lo que debemos encontrar que hay una acción coaxial debemos de acudir a Dios para que sea parte de nuestra restauración en términos de salvación para la eternidad pero una vez más pastor yo creo que no me puedo equivocar muchas de las personas que van a conseguir o que van a buscar una ayuda en restauración del alma o heridas del alma muchos ya se entregan al señor no es cierto y muchos de ellos tienen que pasar por un proceso de sanidad cierto o falso pastor lo que quiero decir a eso pastor es lo siguiente es que es obvio que el señor vino a morir la cruz por nosotros han habido personas que como obra de milagro como lo explicó el doctor que hay un cambio y una transformación en ese momento milagrosamente sucedió algo como que le quitaron el chip viejo y le incrustaron uno nuevo y todo fue maravilloso después de ahí no es cierto pero encontramos otro porcentaje muy alto donde la mayoría gracias doctor donde lo que está sucediendo es que han aceptado al señor como salvador están involucrados en una iglesia pueden fungir como ministros como servidores de la iglesia pero internamente están faltos de la salud quiero decirle que después de mi llamado pastoral yo creo que a los dos años no tardó mucho donde me di cuenta que algo había sucedido en mi pasado y aún siendo todavía un congregante que estaba ya en mis primeros pasos como pastor me tuve que dar cuenta que necesitaba sanidad del alma como nosotros lo tratamos después de ello quiero ser honesto todavía sigo necesitando porque es algo que que te marcó para tu vida y te marcó y te va a destruir tarde o temprano tu pasado viene a tu presente y te destruye no tan solo tu presente sino tu futuro también pastora Gabriela quiere decir algo ah si hablando de soluciones de como salir de estas cosas quiero ser honesta 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 que siendo víctima del abuso sexual ya casada ya ministro del señor yo pensaba que todo estaba bien y yo conté todo eso en el pasado yo me puedo levantar las manos yo puedo sentir la presencia de Dios estoy bien puedo orar puedo leer mi escritura puedo dar mensajes todo eso pero cuando estaban hablando de un balance de encontrar a alguien para nuestra mentalidad para nuestros mentes que está pasando porque actuamos y que actuamos porque yo tenía mucho amor aún a mi esposo que me iba a dejar por los abusos que yo tenía en mi niñez encontré alguien que me podía ayudar y de allí hablando con esta persona que yo tengo libertad de hey esto me está pasando ahorita que hago ¿verdad? ¿por qué me estoy reaccionando así? y se siente una libertad de poder tener la calidad del espíritu cuando yo me pongo a orar que es la escritura pero cuando también me pone el vino esta persona porque me lo dice bien fuerte y yo me quedo como explícate porque esto sí duele explícate no soy monstra no soy algo fea ¿verdad? y luego me lo explica y me pone este aceite y no es esta persona es la persona alejada pero usada para el Señor y para mí me siento más liberada me siento como que ya puedo aceptar más amor todas estas cosas entonces de decir que tener un balance del espiritual pero igual de educarnos de encontrar alguien que sí sabe de estas cosas para que nos pueda llevar un paso adelante porque una oración que ¡oh! ¡ay, adiós! y todos brincan saltan hasta remontillando necesito es una cosa pero también necesito el otro lado porque yo tenía todo esto de acá y no tenía este licenciada para despedirnos casi estamos ya el tiempo encima quiero decir que es muy importante la terapia es muy importante que sales acuérdate después que es un proceso largo aparte de que ya sanaste tienes que aprender a vivir como nueva persona entonces ese es otro proceso pensé que la terapia cuando me dijeron yo fui por unas seis semanas ¿por qué ese proceso es largo? porque vamos a aprender a sanar a tapar y después vamos a levantarnos a salir terminal porque ya no somos los enfermos que éramos anteriormente entonces es un proceso largo a veces de año así que eras águila pero te mirabas como pollo y hay que aprender a ser águila y después vivir como águila pasó para despedirnos deseo a ustedes buscar soluciones tener orgullo ser humilde no es un demonio es una actitud una decisión de humildad es reconocer que necesitas ayuda lo primero para que ustedes ayuden tienes que perdonar tienes que confesar y quitar un sentimiento de resentimiento de venganza que eso es lo que produce vivir una vida totalmente destruida y alrededor tuyo comete más errores así que cree en la palabra en la palabra de Dios no te recomiendo más pero también hay hombres psicólogos doctores que realmente tú tienes que creer en lo que les dicen también para que haya efecto en algo que tú estás tomando como medicina y pues no es que busques otra identidad buscas la verdadera identidad que Dios ya te dio nada más que esta en tu vida así que esas son parte de la solución la humildad es la que hace perfecto el pastor de Dios de la iglesia Alfa y Omega que se encuentra en la 22K y la Tamas si usted gusta visitar su iglesia por favor y puede llamar a los números de teléfono que aparecen en su pantalla y se le dará la información los domingos a las 3 de la tarde son sus servicios así que por favor visita la iglesia del pastor Elías consejera a ver doctor este fin de semana tienen unas sesiones de sanidad interior vamos al otro fin de semana 28-29 el próximo viernes al domingo tres días en donde hay esas tres áreas de sanidad interior liberación y llenura del Espíritu Santo son tres puntos claves que sin el Espíritu Santo que es que te guía es difícil caminar perfecto pastor Gabriela para despedirnos pues nada más decir puse un post un visto en un álbum que decía que peligro es realidad pero el temor es una decisión entonces toma esa decisión de no tener temor así que camine con toda libertad hacia el señor doctora ¿quién va algo más para terminar? seré doctor pero yo soy el que sigue aprendiendo cada día y este gracias gracias a todos la madre Sandra y a David gracias a todos por tener en su casa otra vez otra vez es un privilegio siempre siempre y también para ustedes ese es su programa pregúntale a Luis nos veremos la próxima semana bueno yo creo que voy a ahondar todavía un poco más sobre la mujer así que queremos darle toda la información y las herramientas también para que usted sea una mujer de éxito yo creo que lo es pero aún a un nivel mucho mayor Dios le bendiga y este es su programa pregúntale a Luis en su canal 41.2 levantando tu nación bendiciones y hasta pronto muchas gracias bendiciones gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos